Bomberos y brigadistas de CONAF trabajan para controlar las llamas que comenzaron por la tarde en un terreno particular en el sector de la Laguna Lynch. En este momento estamos trabajando con tres compañías, más CONAF, y con dos piscinas, una de 6.000 y una de 12.000. Se está abasteciendo CONAF y también nosotros estamos trabajando con la unidad forestal, la unidad de bomberos que es forestal, ¿cierto? Está trabajando en lo que es el ataque. En el terreno afectado hay pastizales, arbustos y árboles. Por momentos las llamas se elevaban varios metros causando una gran columna de humo que era visible desde la ciudad. La dificultad es la falta de agua, digamos, en el sector y la gran presencia de personas externas. Este es un incendio que se originó por factor humano, que fue una quema descontrolada en el sector, así es que hago un llamado a que... Este es un sector muy visitado por veraneantes, ¿ya? Y el viento predominante en el sector es muy fuerte, así que hago un llamado a que no se realice fuego cuando no estén las condiciones climatológicas. Se trata de un incendio originado en la acción de personas que habrían ingresado al terreno. Los dueños del predio observaban el trabajo de los bomberos y de los brigadistas. Ellos denunciaron que el fuego sería intencional. Y mucha gente trata de entrar a la mala, entonces al parecer aquí tiene que haber sido un acto intencional de una de las personas. Muchas cuatrimotes igual tratan de ingresar a la mala, entonces yo creo que ahí fue lo... Eso puede haber sido lo que pasó. ¿Se informaron a carabineros de esta situación? Sí, este carabinero llegó de los primeros, entonces se le informó. Hubieron otros testigos igual que vieron algunas cosas, entonces ya se le informó a carabinero. ¿Vieron gente salir apresuradamente acá? Salir rápido igual, un poco antes de que empezara el incendio y todo. Sí, en unos vehículos blancos afuera, entonces ahí partió todo. El foco de fuego está a unos 2.000 metros del límite con la Reserva Forestal Magallanes que administra CONAF. Según informó esta institución, a esta hora las llamas ya están controladas y la superficie afectada sería poco menor a una hectárea.